¿Y tu mamá no te dijo nada? Se quedó llorando como una magdalena. Yo le dije que ya mi decisión estaba tomada. Tuvo que ponerme firme y decirle todo eso, ¿no? Bueno, si es lo que has decidido. Sí. Pero no tengo que alejarme del todo de mi familia. Podría quedarme a vivir ahí, al frente. ¿Tú cambias grande, no, mi mamá? Ni lo pienses, Joel. Mejor vamos a un hotel. Mi amor, nunca pensé que serías capaz de decirme eso. No, estás equivocando. Tú te quedas, yo me voy. ¿Quieres más dejar solo? Sí. Mi amor, ¿y si me pasa algo? ¿Qué te va a pasar, Joel? Tremendo manganzón que eres. Mi amor, si ese lugar es feo. Joel, no te hagas. Yo sé lo que quieres. Mi amor, lo único que yo quiero es despedirme bien de ti, vaciarme con tu carita grabada. Sí. Para poder vivir ahí solo todos esos días que me tocan vivir. ¿Vivo eres? ¿Qué? Está bien, vamos. Pero solo hasta la recepción. Ya, no. Haz besado. Con cuidado que nos tocamos solos. La suite matrimonial está vacía. Ah, ¿tiene jacuzzi? ¿Te bañarás solo? Porque yo no pienso entrar, Joel. Hay una con jacuzzi, pero se paga por horas. Ya, mi amor, ¿cómo cuánto tenemos? ¿Tenemos? ¿Para qué? Joel, yo solo te voy a prestar para una habitación simple, nada más. Ya, ya, démela simple, ya. Bien, ok. El DNI de la señorita, por favor. ¿Para qué? Si yo no me voy a quedar. Entiéndase con su enamorado, señorita. Yo solamente me aseguro que usted es mayor de edad. No, mi amor, por favor. No hagas problemas, ya. Dale el DNI. ¿Pero por qué? Si yo no me voy a subir. Fernandita, no hagas problemas, por favor. Mi amor, me voy a quedar solo, triste, aquí. ¿Quién sabe cuándo nos vamos a volver a ver? Bueno, ya. Está bien. Venga. Rápido. Ok, muy bien. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene su toallita, jabóncitos, su cabecita y los videítos. Ah, y en un momento le subimos las gaseosas de cortes y ya. Ya, ya, pero antes toca la puerta, ya no voy a hacer que sea nada. ¿Qué? ¿Vamos? ¿Vamos? Mucha gente, Joel. Yo me quedo aquí. Fernandita, mi chiquita linda, ¿no vas a ir conmigo? ¿No? Mi amor, cinco minutitos nada más. Quiero que conozcas el cuarto donde me voy a quedar, por favor. Bueno, pero cinco minutos nomás, Joel. Ay, chibolos. ¿Por qué no la trabaja antes de venir? ¿Por qué? 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 Ya, mi amor, ¿qué número de habitación tienes? Tranquila, mi amor. Uno, uno, uno. Joel, ¿y consegues solo un ratito nomás? Sí, mi amor. Ya. Ese chico me estaba coqueteando. Si tuviera dos añitos más... Mamá, ¿qué pasa? ¿No se puede opinar? Yo no me voy a tirar encima las brazos de Lucas. No es pecado mirar, no me pongas esa carita. Ya, hablemos de Nicolás. No pasa nada, recién nos conocemos. Recién nos conocemos. Ay, hijita, no te conocí. No te hagas. No te hagas, ¿eh? Señor, ya no traigo las gaseosas. ¿Qué te parece mi nueva casa? Ay, gordito, ¿estás seguro que te quieres quedar aquí? Mira, si quieres yo te puedo prestar más plata, no tengo ningún problema. No, mi amor, no, mi amor, todo está bien, todo está bien. ¿Seguro? Sí, tranquila, siéntate. Mira, tiene su cama, su televisor, su baño, poco a poco. Luego voy a conseguir una chambaza y me voy a mover a un depa ya. No sabes cuánto me alegra escucharte mejor. Bueno, ahora sí me voy. No voy a hacer que mi nana se entere que subí a un cuarto hotel contigo y se infarta, joven. ¿Ya te vas? Claro. No pretenderás que me quede vivir aquí, ¿no? Sí. No, no, tampoco me voy, pero... Es que no me puedes dejar así, mi amor. No me puedes dejar así. Todavía siento la voz de mi abuela diciendo esas cosas de los hijos de mi papá y... ¿Cómo puedo hacernos esto? Ya, joven, no totalmente con él. Se siente horrible, se siente como si me hubieran clavado un puñal en el medio del corazón. Mi amor, si no fuera por ti, estaría... viviendo en la calle, estaría bajo un puente. Gracias. Gracias. Gracias por tener compasión de este... de este pobre hombre que no le interesa ni a su abuela. Gordito, ¿no crees que estás exagerando un poco? No, mi amor, te estoy abriendo mi corazón. Ahora sí, abacho y becho, ¿ya? No, no, abacho y becho. Escúchame, siempre vas a poder contar conmigo en las buenas y en las malas, ¿ok? Gracias. Bueno, gordito, ya es hora de que me vaya. Ay, mi amor, es que la pena me ha dado sueño. ¿No te quieres acurrucar un ratito conmigo? Joel. Mi amor. ¿Te estás aprovechando de la situación, o me parece? No, mi amor, por un ratito, no más un chiquitín. Si necesitas algo, me llamas, ¿ok? Mi amor, ¿segura que no te quieres quedar un ratito conmigo? Segura. Chao. Chao.